Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que pese a que cada día crece el número de movimientos y de activistas que protegen los derechos de los animales en el estado, desafortunadamente también crece el número de agresores contra los animales. El caso más reciente que se viralizó fue en el puerto de Veracruz, donde una persona en situación de calle pues aparece comiéndose la cabeza de un perro. Desafortunadamente como este hecho se dan muchos a lo largo del año que van desde balazos por haberse hecho el perro en un frente, envenenamientos masivos, entre muchos otros casos muy dolorosos que llegan hasta el caso de abuso sexual. Afortunadamente la Fiscalía ha sido dura en las sanciones implementadas contra estos agresores, pero más allá de esto es una muestra de cuán descompuesta se encuentra nuestra sociedad al grado de llegar a cometer ilícitos como estos contra seres indefensos. De esto y más les voy a platicar hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.